Mirando hacia atrás, ¿cambiarías algo de tu vida profesional? Personal no me voy a meter. Yo no tengo ningún problema para hablar de lo que sea. O personal, pues échale, échale. No, 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 a nivel profesional, creo que, y hoy cada vez es más notorio, cuando tienes 19, 20 años lo quieres todo así, ¿no? Y con los niños nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen la capacidad de que con esto pueden conseguir casi todo. Y hoy nosotros también, no solo los niños. Quizás habría tenido más paciencia a la hora de quedarme en el Barça. De no querer salir y irme y jugar. Y cómo, si yo vengo del Lyon y ya fui campeón, ¿cómo no me va a querer Guardiola? Que Guardiola nunca me dijo que no me quería, simplemente me dijo, Marc, pues aquí tú tienes contrato, quédate, pero yo no te voy a dar oportunidades. O sea, no te voy a prometer oportunidades. Si tú te las ganas, pues gánatelas, ¿no? Claro. Quizá en ese momento, si pudiera volver atrás, no me arrepiento, pero si pudiera volver atrás, le diría a ese Marco, oye, tranquilo. O sea, no tienes ninguna prisa por irte del Barça, realmente, porque es un... Salirte del Barça, te salgas con 20, te salgas con 24, te estás saliendo del Barça. Del Barça, exacto. Entonces, quizás sería esa, nada más. Pero no me arrepiento para nada, porque, pues, si igual hubiera tomado esa decisión, igual no estaría aquí hoy sentado contigo. Tienes razón. ¿Qué logros personales te hace falta por cumplir? Guau. No, no soy de ponerme metas. Nunca me habían preguntado eso. Neta. No, no, no soy de ponerme metas. O sea, creo que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, no tengo ninguna duda. A nivel personal, hace un par de años estaba bastante jodido, diríamos, en España. Después de una relación complicada, después de yo mismo dejarme en muchos sentidos de amor propio y de cariño hacia mí mismo y hacia la gente cercana que me quiere y que me rodea, creo que le di la vuelta a la situación de una muy buena forma, trabajando mucho en mí, y haciendo muchas terapias también. Pero creo que hoy estoy en el mejor momento de mi vida, ¿no? Y todo lo que me va apareciendo lo tomo como un reto nuevo. Hoy estoy ante un nuevo reto también con una llamada de Gerard Piqué que me dijo, ¿vas a hacer esto? Y yo le dije, sí. Y además lo hago con la Jun, que es un muy buen tipo, también un muy buen amigo y que creo que compartimos muchas cosas también. Tenemos muchas cosas en común en cuanto a la visión de la vida y como papás también. Y por eso creo que también me puedo llegar a relacionar mucho con el principito porque le damos la importancia que le damos a nuestros hijos. Y sobre todo eso, ¿no? Si puedo tener algún objetivo, más allá de empresarial, más allá de profesional, es el que mis hijos estén bien. Al final yo soy una persona que intenta preocuparse mucho por la gente que lo rodea, por mis hermanos, por mi familia, que no les falte de nada. No sé si es bueno o es malo porque muchas veces mi terapeuta me decía, te preocupas más por los demás que por ti mismo, pero a veces el darle a los demás a uno le da mucha felicidad y yo creo que soy de esas personas. Pero eso, ¿no? Seguir disfrutando y seguir manteniéndome con esa ambición. O sea, si tengo algún objetivo, es nunca perder esta pasión y estas ganas de hacer lo que hago. Y ahorita que mencionabas lo de la Kings League, ¿es un reto? ¿Esto es algo que, o sea, tú lo ves como un reto? Porque pues allá en España es súper famoso, le ha ido súper bien, es el traerlo a México, que sea lo mismo, lo estás disfrutando, o sea, lo ves como una diversión. Es que yo creo que es todo. O sea, todo lo que es diversión, reto, pasión, obviamente, como con cualquier cosa que hago. Y además también el reto de superarlos, no de igualarlos, sino superarlos. Hoy, en cuanto a inscripciones, ya les hemos pintado la cara, que eso era de esperar, porque ellos tuvieron 13 mil y aquí sabemos lo que representa el fútbol, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Una oportunidad como la de la Kings League, y ya los hemos superado, ya llevamos para 20 mil inscripciones. Nada más y necesitamos 120, el primer torneo, imagínate. Eso es mucha chama para mí, porque yo soy el que voy a tener que, con mi equipo, empezar a ver todas esas inscripciones y los videos y a ver a quién escogemos y a ver, no, es mucha responsabilidad. Pero yo creo que es eso, una responsabilidad muy padre. ¿De qué edad se puede inscribir? No hay límite de edad como tal, pero obviamente lo ideal sería entre los 18 y 36, o sea, por ejemplo, está Joan Verdú, que tiene 40, que está jugando ahí, que creo que estuvo con ustedes en el Depor, Joan Verdú, no me acuerdo, uno que venía del Barça B. A lo mejor, es que yo a Andrés lo conocí ya lo último. Ya lo último del Depor. Y él tiene 40 y está jugando ahí. Pero, o sea, no hay límite de edad como tal, pero el rango es un poco específico. Pero es un reto muy padre, un reto en el que le voy a invertir muchas horas, en el que voy a dormir menos de lo que ya de por sí duermo, pero que me gusta mucho. Y además es fútbol, ¿no? De alguna forma. Y es con amigos, ¿no? Porque no deja de ser Gerard el que me llama y lo voy a compartir sin saber, sin yo proponerlo ni buscarlo. Lo voy a compartir con otro amigo que es Miguel y dentro del equipo hay muchos más amigos. Yo creo que es algo muy padre porque además podemos ayudar a muchos futbolistas mal dicho frustrados, ¿no? O que no han tenido la oportunidad, que se dice mucho que en nuestro país hay mucho talento perdido y tal. Bueno, pues ahí tienen una oportunidad que les podemos brindar para de una forma diferente, pues también vivir de eso. Claro, yo creo que es una manera también de que la gente se sienta realizada, ¿no? O sea, justo ahora que pasó, que yo lo subí, la gente, o sea, mis sobrinos, los sobrinos de Andrés, de que, wow, estuviste ahí, tía, no sé qué, yo me quiero escribir. Y digo, o sea, lo ven literal como si fueran a probarse al Barcelona, o sea. Y además para ellos es una mezcla muy padre, ¿eh? Porque está el fútbol, que es el deporte que nos gusta y que amamos. Los streamers. Están los streamers que los conocen a todos. O sea, yo durante la transmisión, que Bruno estaba en casa viéndolo, le había pasado el link, yo fui el último en salir, ¿no? Porque iban a presentar todos los presidentes. Y me iban mandando mensajes, papá, no manches que está Arcángel, no manches que está Germán Garmendia, ¿no? Igual yo a algunos ni los conocía aún en ese momento, ¿no? Pero él los conocía a todos. El escorpión, el escorpión obviamente sí. Pero a todos, a todos. Y entonces es el fútbol que aman, más los presidentes que son los que normalmente siguen porque ellos son streamers y los ven o jugando FIFA o jugando Fortnite o hablando de lo que sea, de Pokémon, porque les encanta Pokémon, lo que sea. Entonces son dos cosas que ellos aman, que se los juntan, que el que tuvo esta idea que se llama Gerard Piqué es un tipo brillante hablando de futbolistas que piensan en el más allá y quieren hacer cosas después de retirarse. Bueno, Piqué ya lo hacía mientras jugaba y hoy el tipo es igual o no te diré más exitoso porque lo ganó absolutamente todo como futbolista, pero sigue en el mismo nivel de éxito, ¿no? Y poder subirte a ese barco está muy padre. Sí, está padre. La verdad que, o sea, yo tampoco lo entendía mucho. De hecho, ese día estaba uno al lado de mí y yo le decía, ¿esa quién es? Pero aparte se lo saben. Esa es no sé quién con setenta y tantos millones de vistas. Y te lo explican todo. O sea, está cañón. Mira, uniendo, digo, eso es, no sé si es interesante para el podcast o no, pero de los doce presidentes más la gente que está involucrada en la Kings League, sumamos un total de cuatrocientos cincuenta y un millones de seguidores. O sea, es, no quiero decir una mejada, pero es una menos, poco menos de una décima parte de la población mundial casi, ¿no? Porque son quinientos millones o no seis mil millones, ¿no? En el mundo, siete mil, un poco más. ¿Cómo se abre un poco más? Sí. Así que, no sé, no sé. Es un porcentaje enorme, ¿no? De gente latinoamericana, al final, que puede estar pendiente de eso. Es mucha responsabilidad. Da un poquito de miedo, ¿eh? Está poniendo mucha gente también. Da un poquito de miedo, porque cuando me tocó salir ahí, que habían salido todos esos, y dije, ay, ¿qué voy a decir, no? Pero bueno. Pues muchísimas felicidades, porque este proyecto, la verdad, que está padre. ¿Lo van a seguir desde Sevilla también? Sí, seguro que sí. Muy bien. Sí, ahora le platiqué al principito y le digo, ahora que me habló Nico, que es sobrino de Andrés, y si yo me quiero probar y no sé qué, le digo, háblale a tu tío, que te ayude. ¿Qué edad tiene Nico? Nico va a tener como 18, 20. Ah, pues está en la edad, está en la edad. Y su tío, ya que se retire algún día que deje el fútbol, también le vamos a dar chance para que juegue un ratito. Si jugó Joaquín el otro día en las finales de Málaga. ¿Ah, sí? Jugó Joaquín en las finales de la Final Four de la Kings allá. Está padre, está padrísimo. Entonces ya no quiero que se retire aún, que siga jugando, que siga siendo el futbolista con más partidos en la historia, extranjero, con más partidos en la historia del Betis. Pero al día que se retire, tiene las puertas abiertas de la Kings League. No lo sé. America's Kings League. Pues muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Ya te dejo que ya otra vez me pasé, como suelo hacerlo. Es que hablas mucho, no soy yo. Ah, la culpa es mía. Tú que me das cuerda. El tema va a ser con la pila para si hay otra entrevista, después te vas a quedar sin pila. Ah, sí, vamos a tener que cancelar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabes que por allá tienes tu casa cuando quieras. Y al principito también. Yo te lo consigo. Muchas gracias. Ya, ya quedó, ¿eh? La tercera entrevista va a cargo de la capitana. Gracias. Gracias.